¡Franchi! ¡Ale, ale, 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 ale! El mismo solía compartir en las redes como le acompañaba en sus entrenamientos, ahora la mascota más popular del mundo del ciclismo, después de tantos kilómetros de pedalada juntos, echa de menos a su inseparable amigo. Posado sobre este cártel publicitario, Frankie sigue esperando a su amigo Scarpone. Esta esquina de filo trato, la pequeña localidad italiana donde ambos vivían, en punto de partida de sus rutas. Ciclista y compañero de entrenamientos rodaban juntos, reían, partían carretera, devoraban kilómetros. Cuando Frankie se cansaba, se despedía de su amigo ciclista hasta el día siguiente, pero el pasado sábado un camión arrolló al deportista italiano, lágrimas de sus compañeros de equipo, recuerdos sentido del pelotón, multitudinario entierro con familiares, amigos y aficionados al ciclismo. Así despedían a Michele Scarpone. Todos menos Frankie, el loro sigue esperándolo en el mismo lugar de siempre, en la esquina de su pueblo, donde hace años empezaron esta entrañable relación. son de los propósitos. Y ahí es el tercer一个 году, si a mí me headÓ de Edgar World, en la вещи, yjourjour, en laceğimorta. y es el tercer구요,